En el mundo nos preparamos para un nuevo Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. En el 8 de marzo, las mujeres sociales, las de Pan y Rosas, preparamos. Contra el licenciamiento y las medidas de austeridad. Basta de precarización laboral. Pero igual el laboro, igual el salario. Por la separación de la iglesia del Estado. Por educación sexual. Anticonceptivos gratuitos. Aborto legal, seguro y gratuito. Contra la violencia machista y las redes de trata. Basta de feminicidios y de transfeminicidios. Ni una menos. No Trump's wall. Por los derechos de las y los inmigrantes. Schluz mitabschivungen. Y contra las políticas imperialistas de la Unión Europea. Contra el racismo y la violencia policial. Por los derechos de las mujeres trabajadoras. Nuestra lucha es internacional. Porque ningún gobierno nos regalará nada. No pedimos, exigimos nuestro derecho al pan, pero también a las rosas. Beteilige auch du dich am Internacionales Frau Tafsak. Sumate al PAN Internacional de Mujeres. Resuelve la crepe internacional de FARC. Sumate al PAN Internacional de Mujeres. Partígiva la Luz Internacional de Ledolder. Sumate al PAN Internacional de Mujeres. Join the International Women's Strike. ¡Muja y al PAN Internacional de Mujeres! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!